El play femenino en Maipú sigue creciendo. El sábado 9, en las instalaciones del Polideportivo Municipal, las chicas disputaron un encuentro amistoso. En él fueron protagonistas de los equipos Sub-13, Sub-14 y Sub-16 de Maipú y de Punto Sur de Mar del Plata. Asimismo, cabe destacar que los días 23 y 24 de agosto competirán con otros equipos de la Cuenca del Salado en el Polideportivo Municipal. Además, el profesor Jorge Dubois también nos cuenta que los chicos y chicas que practican volei en la Escuela Municipal de Deportes fueron a alentar a la selección mayor de volei en un encuentro que se disputó en Mar del Plata contra el seleccionado de Canadá. El sábado este que pasó vino Punto Sur, que son un equipo de chicas que hace poquito las empezó a dirigir Lautaro Morachi, que fue alumno de la Escuela de Deportes, alumno entre otros tantos deportes de volei y comenzó a dirigir un equipo de chicas y al mismo tiempo nosotros con Leandro Pagliero, que estamos en volei masculino, también estamos tratando de a poquito a desarrollar un poquito el volei femenino desde abajo de mujeres, entonces, bueno, estábamos los dos en niveles parejos y, bueno, concretamos un encuentro amistoso y compitieron las categorías... Nosotros hicimos competir a las chicas sub-13, sub-14 y sub-16. Armamos tres equipos, salieron partidos muy parejos, para los dos fue muy fructífero porque al ser nivel tan parejo a ambas instituciones, salieron lindos partidos, entonces, las chicas de eso se llevan algo muy positivo, una experiencia de haber jugado puntos largos, así que, bueno, desde ese punto de vista creemos que fue bueno y de a poquito estamos tratando de, con respecto a las mujeres, empezar a darle un poquito más de rodaje, a diferencia de otros años. Rodaje de hacer partidos, un poquito más competitivo. No apuntar a algo tan serio, pero sí que tengan la posibilidad de salir a competir como lo están teniendo los varones de volei. Vemos que en esta región el volei de mujeres hay muchas instituciones que practican, que se dedican a competir. Vemos también, estamos observando también al tener las mujeres grandes, las nikitas, vemos que también en la región hay muchos clubes que tienen mujeres grandes, entonces vemos que es un deporte que se puede proyectar a lo largo de muchos años, no solo la parte de la secundaria, con lo que respecta a actividades competitivas, sino que se puede prolongar hasta casi los 50 años. Cuando jugaron las chicas grandes, había un equipo de Mar del Plata que vino, que tenía mujeres de 50 años que jugaban en forma competitiva amateur, pero que jugaban contra chicas o mujeres de entre 30 a 25 años. Entonces, viendo que en la región está tan difundido el volei, vemos que es un campo a poder explotar, que las chicas tengan continuidad, que cuando terminen el colegio secundario se puedan acoplar a este equipo de mayores, porque lo que nos está pasando ahora, que por ahí hay chicas que quieren empezar a jugar al volei de grande y o no han jugado de chicas o han cortado. Entonces, bueno, aspiramos que con el correr del tiempo se pueda llegar a armar una cadena que las chicas no corten de jugar al volei, sin aspirar a tener un equipo a nivel selección, pero sí que tengan continuidad a lo largo de los años. Siguen compitiendo, ahora fue el receso de las vacaciones de invierno, que no tuvieron competencia, el domingo 24 compiten las chicas grandes, el sábado anterior, el sábado 23, las chicas de Maipú vuelven a tener un encuentro acá en Maipú con algunos equipos de la región de la Cuenca del Salado, de donde compiten la Liga de los Varones, se vienen hasta Maipú para armar un encuentro amistoso con aquellos equipos que, a diferencia de las chicas de Maipú, tienen un poquito más de competencia. Y el lunes compiten los varones, que con los varones ya hace tiempo que venimos dándole más competencia. Continúan con su liga, la Liga de la Cuenca del Salado, empieza la primera fecha después del cierre del primer cuatrimestre, que se juega en Dolores. Ahí juegan las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Y por otro lado, también, bueno, tanto para varones como para mujeres, a lo que es las ligas que competimos, empiezan a competir los regionales de los Juegos Bonaerenses. Los Juegos B, perdón. Los Juegos B se denomina ahora. Y justo la primera fecha, el primer regional, es el martes 19. O sea que la próxima semana viene cargadita en lo que es, que respecta a partidos. Agradecemos al municipio que nos brindó transporte para poder ir a ver el partido de la selección masculina, un partido amistoso contra Polonia, que fue preparación para el mundial que se va a disputar ahora en estos días en Polonia. Fue, perdón, con Canadá el partido, no con Polonia. Así que, bueno, fue un lindo partido. Nos tocó ver justo ganar. De las tres fechas que se jugaron acá en Argentina, las dos fechas perdió y la fecha que les tocó ganar fue la que fuimos con los chicos de Maipú, que bueno, fueron algunas de las chicas, de las grandes, de las Nikitas, fueron, y los varones generalmente. Aspiramos a llevar más varones porque eran varones y las mujeres grandes. Así que, bueno, esperamos que cuando jueguen las denominadas panteras, que son la selección femenina, que saben jugar en Vidal, ahí poder llevar a las más chiquitas a ver el partido de la selección femenina. Los motiva mucho el ver tanto nivel, ver por ahí algunas correcciones que nosotros les hacemos salvando la distancia, como los jugadores de selección lo pueden desarrollar en la cancha. Y además que visualmente la técnica ingresa por el primer sentido que ingresa es por la vista. Entonces, desde el punto de vista visual, absorben mucho los chicos. Copian mucho, pueden ver, pueden corregirse mucho, darse cuenta de cuál es un gesto realizado como corresponde. Y bueno, lo que es el marco de tener un encuentro en un estadio de primer nivel, con todo lo que encierra lo que es un show deportivo, música, animadores, bueno, y jugadores del primer nivel mundial, porque Canadá tiene jugadores de primer nivel mundial, tanto Argentina también.